El tiempo vuela y pareciera que fue ayer cuando Erick Chapa y Alexa Martín nos presentaron a su recién nacido hijo Lorenzo, que hace un par de días celebró ya su primer añito de vida. ¿En qué momento verdad? Estamos igual de sorprendidos, se nos pasó volando el año, no podíamos creer un día antes de que fuera su cumpleaños decíamos, no puedo creer que hace un año estábamos ya en el hospital a punto de que naciera. Además que la ha tocado en este año, que ha sido tan complicado, pero algo que agradecemos mucho es que nos ha dado la oportunidad de estar con él. Bueno, en mi caso, pues el verlo crecer así, yo creo que es algo que pocos papás tienen la oportunidad, ¿no? De verlo crecer paso a paso por estar tanto en casa. Y orgullosos, los papás presumieron que el pequeño tiene tremenda personalidad. Híjole, Lorenzo yo creo que tiene una chispa increíble, o sea, es un niño súper travieso, eso sí, pero nos morimos de risa porque tiene cada ocurrencia que de verdad nos atacamos de risa. Tiene mucho carácter, tiene un genio así, o sea, para lo bueno es muy lindo, pero cuando quiere algo y no se le da, híjole, también nada, en eso se parece a su madre. Y este, y un pastel, un pastel, la fiesta fue... Es lo que les digo del carácter. Sí. Ahorita pueden empezar a apreciar lo que les digo. Como padres primerizos, siguen aprendiendo y no dejan de sorprenderse de lo que su hijo les ha enseñado. Ha sido maravilloso, yo. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?